En Jueces 4 En Jueces 4 viene la vida de una mujer Una mujer que se llamó Débora Y esa historia me gusta mucho y yo creo que el día de hoy vamos a aprender bastante de Débora ¿Listo? ¿Están en Jueces ya? Bueno, Jueces 4 a partir del verso 3, acompáñenme si gusta Verso 3 Los israelitas clamaron al Señor porque Yavin tenía 900 carros de hierro Y durante 20 años había oprimido cruelmente a los israelitas En aquel tiempo gobernaba Israel una profetisa llamada Débora Que era esposa de Lapidot Ella tenía su tribunal bajo la palmera de Débora Entre Ramá y Betel En la región montañosa de Efraín Y los israelitas acudían a ella para resolver sus disputas Débora mandó llamar a Barak, hijo de Abinoán Que vivía en sedes de Neftalí Y le dijo El Señor, el Dios de Israel Ordena Ve y reúne en el monte Tabor A 10.000 hombres de la tribu de Neftalí Y de la tribu de Sabulón Yo atraeré a Císara, jefe del ejército de Javin Con sus carros y sus tropas hasta el arroyo Quizón Ahí lo entregaré en tus manos Hasta ahí, porque no me acompaña a orar Vamos a pedirle a Dios que tome control esta mañana Que prepare nuestro corazón para escuchar este mensaje Y que sea Él quien vaya trayendo esa semillita a nuestro corazón ¿Sí? ¿Me acompaña? Señor, muchas gracias por esta mañana Gracias porque podemos venir, Señor A buscarte y a encontrarte, Señor Gracias porque podemos venir, abrir nuestra Biblia, Señor Y siempre encontrar un mensaje de luz, de esperanza, de vida para nosotros Señor, en esta mañana yo te pido que Que uses mi vida Que uses mi mente, Señor Que uses estas notas Que uses todo lo que soy, Señor Para traer un mensaje claro, directo, agradable, Señor Esta mañana Y Señor, Tú prepara cada corazón Tú prepara cada cabeza aquí, Señor Y rompe las estructuras que tengan que ser rotas, Señor Pero que Tu presencia entre en cada uno de los que estamos aquí En el nombre precioso de Jesús Amén Amén Bueno, estaba pensando esta mañana Y viendo al equipo tan hermoso, tan maravilloso que tengo aquí enfrente Definitivamente que tenemos personas valiosísimas Personas tan capaces Y estuve pensando todo el día de ayer en la palabra equipo Equipo, equipo, equipo No salía de mi mente, equipo, equipo Somos un equipo Y le hago la pregunta esta mañana ¿Alguna vez usted ha tenido que trabajar en equipo? Yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que todos los que estamos aquí en algún u otro momento de nuestra vida Nos ha tocado trabajar en equipo Ya sea en la casa, en la escuela, en el trabajo Todos de alguna u otra manera hemos trabajado en equipo Y la verdad es que pues trabajar en equipo puede ser algo maravilloso Puede ser algo increíble Puede ser algo que nos traiga resultados súper esperados Pero por otro lado, usted no me va a dejar mentir Pero trabajar en equipo puede ser de lo más tormentoso Frustrante, desesperante, agotador del mundo ¿Sí o no? Trabajar en equipo puede ser o de un lado algo súper maravilloso O del otro algo aterrador ¿De qué depende? De las personas, ¿verdad? ¿De qué depende si el equipo es algo maravilloso o tormentoso? De los integrantes del equipo Los integrantes del equipo van a marcar esa diferencia Si es algo maravilloso o si es algo agotador, frustrante, tormentoso Estaba estudiando y el trabajo en equipo se define como el trabajo hecho por varios individuos Varios individuos con un objetivo en común Varios individuos, un solo objetivo Y ahí es donde yo creo que viene lo complicado ¿Verdad? Porque a veces somos varios individuos Ahí la llevamos Pero también varios objetivos Y la definición me dice Varios individuos, un solo objetivo Pero ahí lo complicamos Y ahí viene lo difícil Porque varios individuos y varios objetivos No me da No me da un trabajo en equipo Y es que la verdad somos bien diferentes Somos tan pero tan diferentes unos de otros Bien dice el dicho que cada cabeza es un mundo Bien dice porque ese mundo tiene su propio idioma Sus propias tradiciones Sus propias costumbres Bien dice porque somos tan tan diferentes Y cuando viene el trabajo en equipo Lo primero pues hay que ponerse de acuerdo para dividir el trabajo Híjole Siempre hay una parte que todos queremos hacer ¿Verdad? Cuando se trata de ponerse de acuerdo para la división del trabajo Siempre hay una parte que todos los del equipo la queremos ¿Sí o no? Y luego viene la parte de establecer las reglas y los horarios de trabajo Siempre hay alguien que no puede Siempre hay alguien que no puede a esa hora Siempre hay alguien que no puede ese día Yo me acuerdo mucho de mis trabajos en equipo de la escuela Que es lo que más se viene a la mente cuando se habla de equipo en sí Y siempre Y ustedes maestros no me van a dejar mentir Pero siempre cuando hay un trabajo colaborativo en clase Hay un alumno que no lo quieren en los equipos ¿Verdad? Porque nunca puede Nunca quiere hacer lo que le toca Siempre es muy difícil trabajar en equipo Y luego viene otra parte importante en el trabajo en equipo Que es crear compañerismo Crear ese entusiasmo de vamos juntos todos Si se puede Y siempre hay alguien que se peleó con alguien ¿Verdad? Siempre Y la verdad Lo siento Pero generalmente somos las mujeres ¿Verdad? Que es la que se peleó Que chullita y chullita Pues no se pueden hablar Así que oye Pues mejor tú haz tu parte Y tú la suya por al lado Y ya no nos juntamos Adiós compañerismo Adiós entusiasmo Ya hay un pleito Y tristemente Tendemos a ser las mujeres Luego otra parte importante Del trabajo en equipo Es lograr esa responsabilidad En cada uno de los integrantes Que todos se sientan Con la misma responsabilidad Pero siempre hay uno Que no quiere hacer nada Siempre Y ahí es donde van los hombres Dicen por ahí No, no es cierto Lograr responsabilidad En todos los integrantes Es muy difícil Siempre hay alguien Que no quiere hacer nada Pero al final Quiere la misma calificación ¿Verdad? No le ha tocado maestros Y a todos yo creo Que nos vamos a sentir Identificados Que en algún momento No hicimos nada En el equipo A lo mejor somos nosotros O alguien del equipo Y él pues Nos ponemos machos Y decimos Pues no lo pongas En el nombre No pongas su nombre En el trabajo final Y entrégalo Así hacíamos en la escuela Y el mero día Agarraba el trabajo Quién sabe cómo El que no hizo nada Y ponía su nombre Con pluma Aunque era computadora ¿Verdad? Y el maestro Luego lo pregunta A ver ¿Por qué el nombre De fulanito de tal Está en pluma? Ay es que se nos olvidó Y ya tienen que decir Una mentira A los del equipo Como que se les olvidó Porque ya les da pena Enfrentar al que no hizo nada Pero la verdad Es que así somos No queremos hacer nada Pero queremos el mismo La misma calificación ¿Verdad? Queremos que al final El triunfo También nos toque A nosotros Queremos que Al final Tener los mismos frutos Pero sin hacer nada Y trabajar en equipo Se vuelve algo Tan complicado Tan difícil A mí me gusta mucho Ver los deportes Sobre todo Pues ya les he platicado Mi deporte favorito Es el fútbol Soccer Es uno de mis favoritos Favoritos de favoritos Cuando yo estaba En la secundaria Me acuerdo perfectamente En primero de secundaria Entré Y no había equipo De fútbol femenil En mi escuela En mi secundaria No había Y entonces había Una inquietud en algunas De formar el equipo Pero pues no se pudo Todo el primer año No se pudo En el segundo año De secundaria Nos movimos Todavía nos Aparecieron muchas Más interesadas Y bueno Formamos el equipo De fútbol femenil De la secundaria Estábamos bien emocionadas Lo abrimos Éramos un chorro El primer día De entrenamiento Todas bien emocionadas Con sus uniformes Sus tenis especiales Y toda la cosa Y llegamos Y empezó lo bueno ¿No? Uno creía Que nomás Era ponerse el uniforme Y verse muy bonita Pero ahora El maestro Nos puso a darle Quién sabe cuántas vueltas A todo el campo Lleno de tierra Sin nada de sacate Como algunas canchas Ahora que tienen Salíamos Bañadas en sudor Y empanizadas Porque era puro Pura tierra Y era una Friega De veras El entrenamiento Era horrible Cansado Pesado Para el siguiente Entrenamiento Ya éramos menos De la mitad El equipo Tan emocionado Que llegó el primer día Para el siguiente Ya éramos menos De la mitad Bien, bien poquitas Apenas se alcanzábamos Para juntar el equipo Oficial Para un juego Y cuando fuimos Escarbando De por qué Sucedió esto Es algo de lo que Les platicaba ahorita Sí, íbamos a hacer Un equipo Pero los objetivos Eran muchos No había un objetivo Éramos varias Individuos Pero Un objetivo No Eran muchos Y cuando fuimos Indagando Resulta que En ese tiempo Usted no haga la cuenta Pero en ese tiempo Había una novela A ver si se acuerda Se llamaba El juego de la vida ¿Y de qué cree Que se trataba? De un equipo De fútbol Femenil Entonces Ese era el objetivo De muchas Ir y parecerse A la protagonista De la novela El juego de la vida Entonces Para el siguiente Entrenamiento Ya, ya éramos Ahora sí Ese objetivo Ahora sí Éramos varios Pero con un solo objetivo Ganar Entrenar Enfrentarnos A todas las demás escuelas Y ganar El primero año No lo logramos Pero el segundo Empezamos a lograr Empezamos a ganar Y empezamos a A tener éxito A lograr esos objetivos Que como equipo Nos habíamos propuesto Fue muy emocionante Y en México Generalmente Los deportes Que se practican De manera individual Tienden a ser Los más reconocidos O los que más Sobresalen ¿Sí o no? En México ¿Qué son las medallas Que más hemos logrado? Clavados Atletismo Natación Taekwondo Por ahí Últimamente Pero los Los deportes Que se trabajan En equipo ¿Dónde están? ¿Por qué será? Porque es bien Difícil Que varios individuos Corran Por un solo objetivo Y no lo logramos Y no lo logramos Y es que las malas Experiencias Con los equipos Nos dejan Un mal sabor De boca ¿Verdad? No le da coraje A lo mejor A los que les gusta El fútbol Se van a sentir Identificados Conmigo No les da Mucho Mucho coraje Que pudo ser gol Pero no pasó El balón No pasó El balón Ahí estaba El jugador Enfrente de la portería Solo No había defensas Estaba listo ¡Eh! No pasó El balón Quiso la gloria Para él solo No pensó En un objetivo Común Pensó En su estadística Pensó En su Récord Personal Y ese tipo De experiencias Nos dejan Un sabor Muy Amargo Muy Amargo Y nos dejan Con ganas De trabajar Mejor De manera Individual Mejor hago Las cosas Yo ¿Verdad? A mí me pasó Mucho en la escuela La verdad Prefería yo Hacer las cosas Porque a veces Te encontrabas Con el que no Hacía nada Con el que O el que Nunca podía Ir a los trabajos En equipo Casualmente O el que Sí decía Que iba a llegar Y nunca llegaba Y ese tipo De experiencias Ahora Estoy hablando Del equipo En su forma Más conocida Pero en mi familia Somos un equipo En su matrimonio Usted Con su esposa Su esposo Son un equipo En su trabajo Son un equipo Maestras de preescolar Sí La misma Elsa Somos un equipo En cada parte En cada parte Donde vamos Formamos Un equipo Y entre más Yo conozco a Dios Entre más Busco Más leo Su palabra Más me doy cuenta Que el trabajo En equipo Fue una idea De él El trabajo En equipo Fue una idea De él mismo A Dios Le encanta Trabajar en equipo A Dios Le encanta Que nosotros Sus hijos Lo busquemos Nos pongamos De acuerdo Dividamos El trabajo Logremos Ese entusiasmo Ese compañerismo Esa responsabilidad Y cumplamos Nuestros objetivos Pero esas malas Experiencias Nos han dejado Con ganas De trabajar De manera Individual En mi familia Somos un equipo Una vez Fuimos a un viaje Muy largo De un mes Invitaron a mi papá A compartir En un instituto Bíblico En Dallas Texas Entonces Eran vacaciones De verano Y dijo Mi papá Pues vámonos todos Mientras yo Estoy trabajando Ustedes se divierten Nos habían prestado Un departamento Para que nos quedamos Toda la familia Bueno Un mes entero En Dallas Ya se imaginará La familia entera Ya hace algunos años atrás Todavía no estaba Emanuel Pero ahí estábamos Un mes entero De shopping Vaya haciendo la cuenta Un mes entero De comer En Estados Unidos Un mes entero De pura diversión De pura pachanga Me acuerdo Perfectamente Que nos habían dicho Que al lado De nuestro departamento Vivía la fundadora Del instituto bíblico Era una viejita De como 97 años Yo creo Súper viejita Y pues nos tenían Aterrorizados Con eso De que Karina Que es la más escandalosa No me dejará mentir La teníamos Le teníamos Tapada la boca Porque no Hombre Imagínese El caso es que Pasamos un mes Increíble Maravilloso Padrísimo Pero ya cuando Veníamos de regreso Pues empezamos A empacar Y como que Oye A poco así Veníamos Cada quien Traía como dos Maletas A poco así Veníamos Tuvimos que comprar Más maletas Más mochilas Bueno Traíamos Ahora sí Que como viajan Los ricos Y estaba Lleno de maletas Mi papá Todo asustado Porque nosotros Éramos niños Tampoco podíamos Ayudar mucho Que digamos Entonces él Se tenía que echar La bronca De cargar Tanta maleta El caso es que Como pudimos Llegamos al aeropuerto Para nuestra Fortuna Para nuestra Fortuna Llegamos Y había Unos de esos Carritos Como tipo de Súper Aproxima Más o menos así Donde puede subir Maletas Entonces luego Luego dijo Mi papá Rentamos uno No eso De estar cargando Ya Acomodamos Como pudimos Retacado Hace cuenta Que traía el carrito Y todo así Y ahí vamos Todos con el carrito Buscando la sala Donde teníamos Que documentar Cuando nos damos Cuenta La sala Donde teníamos Que documentar Era en el segundo Piso Y nosotros Volteamos a ver El carrito Mi mamá Así con unos ojitos De Espero que lo regrese Espero que lo regrese Y mi papá Vamos a subir el carrito A las escaleras eléctricas Y mi mamá Con cara de No, no, no Y mi mamá Sí Y pues ahí vamos Nos subimos A las escaleras eléctricas Se puso mi papá Lo empujó Y ahí venía así Mi papá Con toda la fuerza Para que no se cayera Y atrás El equipo Mi mamá Karina Isaac Y yo Muy felices Yo traía una de esos Neceser Me sentía La integrante Del equipo Más cargada Yo creo De esos cuadritos Nomás Y ahí va mi papá Así deteniéndolo Y muy a gusto Subimos Ahí nos veíamos La familia Burrón Cuando llegamos Al tope El bordecito No subía El carrito Lleno de maletas No subía Y papá Y no subía Y ahí venimos El equipo Pues O sea Las escaleras eléctricas No se detienen Si no pudiste pasar El caso es que Llegó la integrante Más especial Karina La integrante Del equipo Con su fuerza Y Zaz Empujó el carrito El caso Que volaron Las maletas Todas Exactamente En el cuadrito Para entrar De las escaleras eléctricas Y así fuimos cayendo Uno A uno Todos Los integrantes Del equipo Yo me siento Muy privilegiada Porque yo era la última Yo pude ver todo Yo pude ver todo Cómo iban Psh Psh Y yo lo que hice ¿Qué cree que hice? Agarré el neceser Lo aventé Y me eché Ese es mi equipo Ese es mi familia Fue increíble Nos reímos A carcajadas Mi mamá Le cayó el carrito En la cabeza No le diga Que le dije Lloraba Mi mamá lloraba De risa Y de dolor Yo creo Porque le pegó En la cabeza Nos decía No se estén riendo No se estén riendo ¿Qué cree que pasaba? Más risa Nos daba No se estén riendo No es momento De reír Nos decía Pero somos un equipo ¿Cuál era el objetivo En común? Llegar Llegar Con todas las maletas Y bueno A Dios le encanta Trabajar en equipo Si de algo estoy segura Es que Dios está en mi equipo Con mi familia La pregunta es ¿Dios ya está en su equipo? Dios ya está en su equipo Fue idea de él El trabajo en equipo Fue totalmente idea de él El trabajo en equipo Y aquí En la historia Que estábamos leyendo En jueces Con Débora El pueblo de Israel Estaba viviendo Una etapa En la que por fin Habían dejado de ser nomás Ya habían pasado Toda esa esclavitud En Egipto Ya habían ido caminando Buscando el lugar Donde iban a llegar A establecerse Empezar a acumular bienes Ya por fin estaban ahí Pero como no había Un rey en ese momento No había un rey No había un presidente Un primer ministro Era un pueblo Que apenas estaba estableciendo Dentro del mismo pueblo Se levantaban ciertas personas Líderes carismáticos Que eran De buen parecer Que agradaban al pueblo Y entonces ellos Se encargaban De solucionar Los problemas Las situaciones difíciles Que podía haber En el pueblo Pero sobre todo Estos jueces Se levantaban Para ir guardando Las tradiciones De este pueblo Porque alrededor De este pueblo de Israel Había ciertos pueblos Como los cananeos Que tenían costumbres Muy diferentes Que tenían dioses Que hacían sacrificios De sus propios hijos Cosas muy feas Y el pueblo de Israel Tendía a irse juntando Y a ir Adoptando Esas costumbres Entonces este juez De eso se encargaba Y en este tiempo Que empezamos a leer Cuando Débora Estaba como juez El pueblo El pueblo Ya se había apartado El pueblo Ya se había Acostumbrado A los dioses De los vecinos Ya se había Acostumbrado A las tradiciones A las costumbres De esos pueblos Y Débora Que era La jueza En ese tiempo Se sentaba Bajo una palmera Y ahí la gente Empezaba Y le decía Oye fíjate Que me peleé Con la vecina Porque yo le presté Mi escoba Y no me la devolvió En dos días Y cuando ya me la devolvió Estaba toda fea Y yo quiero una nueva Y ya Débora Ve ¿Cuánto te la prestó? No Pues que sí Dos días Y hacía todo El tipo ¿Cómo es ese programa De caso cerrado? ¿No? Que escucha a los dos lados Y les decía Hasta que hace justicia Así Débora sentada Bajo la palmera Haciendo Haciendo Justicia ¿Verdad? Entonces Por 20 años Por 20 años Ya se habían apartado El pueblo de Israel De Dios Por 20 años Habían roto El equipo con Dios Por 20 años Habían decidido Nosotros Somos Un equipo Que sí puede Y habían hecho equipo Mejor Con los vecinos Con los cananeos Ya había opresión Por 20 años Había Opresión De parte del rey cananeo Que se llamaba Jabín Por 20 años Estaban viviendo Dolor Injusticias Pero por decisión propia Ellos habían Roto su equipo Con Dios Y habían hecho equipo Con los vecinos Hasta que un día Como leíamos Como leíamos en el Verso 3 Los israelitas Clamaron Al Señor Porque Yavin Tenía 900 Carros de hierro Y durante 20 años Había Oprimido Su matrimonio En el equipo De su salud De su trabajo De su trabajo En el equipo De lo que sea Que esté haciendo En su vida Clame a Dios Hasta que esté Seguro Y segura Que Dios Está en su equipo Ellos tardaron 20 años En darse cuenta Que Dios Ya no estaba En su equipo ¿Cuántos años Va a tardar usted? ¿Cuántos años Vamos a tardar Nosotros Haciendo Un equipo Que no está Dando Un objetivo En común No esperemos Tanto tiempo Para invitarlo En nuestro matrimonio No esperemos Tanto tiempo Para invitarlo En mi familia En su trabajo Él Está Ansioso Por trabajar En equipo Con usted ¿Cuánto tiempo Está usted Dispuesto A perder? Los israelitas 20 años ¿Cuánto tiempo? Olvídese De las malas Experiencias Que ha tenido Trabajando En equipo Con otras personas Dios jamás Lo va a decepcionar Dios jamás Nos va a dejar Hay que Clamar A Él Hasta que estemos 100% seguros De que esté En nuestro equipo Invite a Dios En todos No sé si usted Ha estado viniendo Los miércoles A la oración Pero ahí es donde Constantemente Dios nos está Llamando A estar orando Por nuestra familia A estar orando Por nuestra familia Yo les he platicado En la oración De la mañana A los que Tienen la oportunidad De venir Como A mí sí me causaba Conflicto Cuando yo tenía Unos 8 9 años Escuchar a mi papá Orando por mi esposo Orando por mis hijos Por mis nietos Oye Tengo 8 años papá O sea apenas voy a acabar La primaria Dame chance Y mi papá estaba orando Por mi esposo Por mis hijos Por los que se van a casar Con mis hijos Por mis nietos Claro que me causaba Conflicto Pero sabe que Yo me doy cuenta hoy Que hace tantos años Dios ya estaba Mi papá ya estaba Invitando a Dios A un equipo Al equipo De mi familia Y ahora Sabe que yo lo hago Oro por mis hijos Oro por los que Se van a casar Con mis hijos Oro por mis nietos Porque yo quiero Que en ese equipo Nunca Nunca Jamás Falte Dios Yo no quiero Que hagan equipo Con sus amistades En la escuela Nada más Yo no quiero Que hagan equipo Con malas costumbres Yo no quiero Que hagan equipo Con enfermedades Yo no quiero Que hagan equipo Con el divorcio Yo quiero Que mis hijos Mis nietos Y toda mi descendencia Hagan equipo Con el Dios El único Que puede Traer victoria Tras victoria Bendición Tras bendición Invite a Dios A sus equipos No lo deje fuera Asegúrese Y clame Hasta que estés seguro Clame Hasta que estés Cien por ciento Seguro Llave número dos Conozcamos Las partes En un trabajo En equipo Es importante Conocer las partes Yo hago mi parte Tú, tu parte Tú, tu parte Cada quien su parte Y entonces Logramos ese objetivo En común Conozca su parte En esta historia Débora Dice Acompáñenme En el verso En el verso 6 Débora mandó Llamar a Barak Hijo de Abinoán Que vivía en sedes De Neftalí Y le dijo El Señor El Señor El Dios de Israel Ordena Ve y reúnen En el monte Tabor A diez mil Hombres De la tribu De Neftalí Y de la tribu De Sabulón Yo atraeré A Císara Jefe del ejército De Javín Con sus carros Y sus tropas Hasta el arroyo Quizón Ahí Lo entregaré En tus manos Conozca sus partes Débora Sabía Cuál era la parte Que le correspondía Al pueblo de Israel Juntar diez mil hombres De estas dos tribus Subirnos al monte Y ahí Empieza la parte De Dios Yo atraeré A Císara Yo lo entregaré En tus manos Con todo Y los carros Y todo lo que tienen Yo Dios Te lo entregaré Usted ya sabe Cuál es su parte Usted ya sabe Cuál es su parte En la familia Usted ya sabe Cuál es su parte Como esposa Como esposo Como hijos Usted sabe Cuál es su parte Es un trabajo En equipo Ya lo invitamos Ya estamos asegurando Que Dios Está en mi equipo Está haciendo Su parte Está haciendo Su parte Dios en su palabra Nos dejó Exactamente Cuál es nuestra parte Y cuál es la suya Dios en la palabra Dejó exactamente Lo que usted Tiene que hacer Y Él Sabe exactamente Lo que Él Tiene que hacer En la economía Dicen Malaquías 3.10 Traigan Íntegro El diezmo Para los fondos Del templo Y así Habrá alimento En mi casa Pruébanme en esto Y vean Si no Abro las compuertas Del cielo Y derramo La bendición Hasta que sobre Y abunde Las dos partes Tú trae Íntegro El diezmo Y las ofrendas Yo Dios Voy a abrir Las compuertas Del cielo Y voy a derramar Esa bendición Hasta que sobre Y abunde Conozca su parte En la familia Hijos Dice Honra a tu padre Y a tu madre Para que tengas Larga vida En la tierra Que te da El Señor Tu Dios Si Dios Me quiere dar Una larga vida Próspera Abundante Me toca honrar A mi papá Y a mi mamá Se lo merecen A veces no A veces no A lo mejor Pero a mí Me toca Porque el equipo Yo ya lo hice Con Dios Hay tanto Que quiere hacer Dios en nuestra vida Hay tanto Que Hay tantos propósitos Que quiere cumplir Pero necesitamos Conocer nuestra parte Veamos la Biblia Más allá De un libro Bonito Y literario Y solo literatura Que hay que leer Vea la Biblia Como ese manual Como esa división De partes Donde Dios Nos está diciendo Que hacer Porque Él Quiere hacer algo En nosotros Veamos la Biblia Como ese manual Esa luz Que va dirigiendo Nuestra vida Y punto número 3 Ya casi terminamos Número 3 Hagamos Nuestra parte Y lo pongo En dos partes Porque la verdad Hay muchas veces Que si sabemos Nuestra parte Pero no La estamos haciendo Hay muchas veces Que yo ya sé Lo que tengo que hacer Que yo ya sé Lo que Dios Quiere hacer Pero no lo estoy haciendo Y me estoy Perdiendo De ese privilegio Israel pudo ver Una tremenda Victoria Porque se atrevió A hacer Su parte Junto a los 10 mil hombres De las dos tribus Se subió al monte Seguramente Con mucho miedo Decía Que llevaban 20 años De opresión Que ese era Un ejército Super poderoso Con muchas herramientas Pero se atrevió A hacerlo Porque hizo equipo Con Dios Y Dios Dios cumplió Su parte Entregó Al capitán Del ejército Y entregó A todos Los hombres Con sus carros De fuego Y todo No seamos El típico Que no hace Su parte Del equipo No seamos El alumno De ese grupo Que nadie lo quiere En su equipo Porque no hace Su parte Dios quiere Darnos la victoria Dios quiere Darle la victoria Sobre esa enfermedad Sobre ese divorcio Que está merodeando Dios si quiere Darle la victoria Sobre ese problema Económico Sobre ese Problema laboral Pero sabe que Hagamos Nuestra Parte Abraham Dios le dijo Deja Tu tierra Y tu parentela Y yo Haré de ti Una nación Grande Serás bendición A donde quiera Que vayas Abraham hizo su parte Y Dios hizo la suya Si Si hizo la suya A Noé Le dijo Haz un arca Y yo voy a salvar A tu familia Noé hizo su parte Y Dios hizo la suya Si A Josué Dios le dijo Esfuérzate Y sé valiente Y yo estaré contigo A donde quiera Que vayas Josué Se esforzó Agarró Valor Y Dios Jamás Jamás Lo soltó Hasta llegar A cumplir Su objetivo Que nos está pidiendo Dios a usted y a mí Que nos está pidiendo Usted sabe Usted sabe Dios Porque cada persona Somos diferentes Lo veíamos al inicio Dios trabaja De una manera Personal Con cada uno De nosotros Dios a mí Me está pidiendo Algo Pero a usted Otra cosa Dios Nos está llevando A escuchar Nuestra parte En el equipo Porque Él está Ansioso De hacer la suya Atrévase Atrévase Esfuérzese Hágas Hágas el valiente Y haga su parte Dios jamás Jamás Nos va a decepcionar Termino con esta historia Que me encantó Algunos ya se las platiqué La vi en La vi en En internet Es el video De una niña De una niña Que tiene Una muchachita Que tiene Esclerosis Esclerosis Múltiple Y el problema Como a ella Le está atacando Es que cuando Sus piernas Empiezan a agarrar Un calor Empieza a subir La temperatura De su cuerpo Deja de sentir Sus piernas Por completo Entonces ella Necesita mantener Una temperatura Corporal Porque en el momento Que se sube Deja de sentir Sus piernas Y bueno Ya estaba tratado Ya estaba diagnosticado Ya se sabía Cuál era el problema Pero a la niña Le empiezan a dar ganas De empezar a correr De empezar a En la escuela Participar En las competencias De atletismo Y lo que le gusta A ella Y por lo que Se va dando cuenta Que es buena Es para mantenerse Corriendo por mucho tiempo Los maratones largos De largas distancias Y entonces esta niña Y entonces esta niña Se da cuenta Que cuando empieza A correr Obviamente su temperatura Empieza a subir Deja de sentir Las piernas Pero puede Seguir corriendo Ya no la siente Pero puede seguir corriendo Y eso pues Se puede ver como Una ventaja Porque No siente No se cansa No se le van a cansar Las piernas Ella puede seguir Corriendo 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 Pero pues Con muchas desventajas ¿Verdad? En cualquier momento Se puede caer No siente las piernas No sabe a qué velocidad Realmente va No sabe si puede ir Más Menos Entonces ella empezó A correr A correr Pero tuvo que hacer equipo Con un entrenador Que mis respetos Maravilloso Cada que esta muchachita Terminaba su carrera Tenía que estar El entrenador Listo para cargarla Porque si no La niña Caía en ese momento Y entonces Cuando la niña Empezaba a correr Y daba una vuelta El entrenador Tú puedes Dale más rápido Más rápido Y la niña Tenía que escuchar A su entrenador Para poder subir Su velocidad Y darle más Y darle más ¿Sabe qué? Nosotros tenemos Al mejor entrenador En nuestro equipo Se llama Dios Él quiere Estarnos gritando Dale más Dale más Y en el momento En que usted sienta Que se va a caer Ahí están Sus brazos Para cacharnos Ahí están Sus brazos Para recogernos Y levantarnos Y animarnos No se quede Sin Dios En su equipo No se quede Con las malas Experiencias De mejor hacerlo Yo sola Dios Si quiere Participar En nuestro equipo Hace muchos años Dios hizo Un trabajo En equipo Con Jesús Dios hizo Un trabajo En equipo Maravilloso Jesús Hizo su parte Vino aquí A la tierra Dejó Todo Todo Lo que tenía Dejó su trono Dejó Sus comodidades Dejó Absolutamente Todo Para hacer Su parte En este trabajo En equipo Vino a la tierra Vivió Y entregó Su vida De la manera Más Espantosa Para que Dios Pudiera hacer Su parte Y darnos Ahora la oportunidad A usted Y a mí De hacer equipo Con él De hacer equipo Con el Padre No desaproveche Esta oportunidad No desaproveche La oportunidad De que el Padre Dios El único Dios Este en su equipo Este con su familia Este con sus hijos Con su esposo Este en su trabajo Este en su economía Este en su salud No desaproveche Esa oportunidad Dios si quiere Estar en su equipo A nosotros Nos corresponde Invitarlo Conocer nuestra parte Y hacer nuestra parte Acompáñeme a orar Esta mañana Con esto acabo Señor Muchas gracias Por tu palabra Señor Gracias porque Definitivamente Es una idea Tuya El trabajo En equipo Porque definitivamente Está en tus planes Señor Desde tanto tiempo Atrás Trabajar conmigo Trabajar Con mi familia Trabajar En mi salud En mi economía Señor En esta mañana Toda la familia Amistad Te invitamos A nuestro equipo Ven a nuestro equipo Señor Jesús No te quedes fuera Muéstranos Señor Nuestra parte Para poder esforzarnos Y ser valientes Hasta cumplirla Señor Y no nos dejes Cumple tu parte Cumple tus promesas Para cada uno De los que estamos aquí Cumple tu salud Cumple la unidad Cumple la paz Para cada uno De los que estamos aquí Mil gracias Jesucristo Por vivir En nuestros corazones Y darnos Esa oportunidad De trabajar En equipo Con el Padre En el nombre Precioso de Jesús Amén Amén Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos